¡Entramos! Hoy es el día de la universidad. La universidad de verdad, no es la aventura de Isla. Estamos con la camiseta de la familia. Jeito louco de ser. Somos exclusivos aquí. Ninguém tiene una camiseta igual a nosotros. Estamos en la montaña russa. Estamos muy animados. Y ahí compramos un Minion. Un Minion. Es un minion que... Esa garrafinha que compramos, pagamos el valor de ella. Y después pagamos un poquito para hacerla. Y ahí llegué allí a la mujer para hacerla y dije así... ¿Water? ¿Water? Ahí ella pegó la garrafa y encheu y no cobró nada, colocó gelo y agua bien geladinha y yo creo que aquí ellos no cobran cuando enche de agua Entonces la dica es que compre un Minion y enche de agua porque agua aquí dentro es 4 dólares Porque en lo normal las personas enche de Coca-Cola, refrigerante Entonces nuestro primer brinquedo va a ser la montaña russa Las montañas russas son muy bonitas Después vamos a este vídeo que a Selena de Simplemente Disney recomendó Es un simulador también Olha que linda decoração de natal Vamos a esta montaña russa que sai de dentro de un castelo Meu Deus Abortamos a idea da montaña russa e vamos no Shrek Com Miguel Un saludo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ella está llorando hasta ahora. Que pecado. Ficó mexiendo el pescozo para la bebezinha, y ella comenzó a llorar. No fue por mal gente, el Miguel le gusta.